¿Qué pasó bajeros de YouTube? Bueno, les cuento, yo estoy muy feliz, muy contento con estas noticias que es mi canal. Estoy hablando del torneo Booming Silence o Andar en Chilencio por su traducion. ¿Y por qué estoy hablando de este torneo? Bueno, les voy a contar desde el principio. Hace poco hubo un torneo, no me acuerdo como se llamaba el torneo, pero yo participe en un torneo de EFORES, no me acuerdo el nombre como se llamaba. El punto es que yo creé un equipo, un torneo, que ese torneo lo perdimos. Entonces se abrió otro torneo que es este llamado Booming Silence. Ahora, yo no iba a participar en este torneo, yo le había dicho a mi equipo, pero mi camp se disolvió, así son las cosas, así pasan las cosas. El punto es, yo ya no entré en este torneo, pero ya después de un rato me mandaron un mensaje diciéndome que era el líder de un equipo, del equipo de los mercenarios, que les faltaba un miembro y que si yo quisiera participar. Y pues ya, yo dije, pues bueno, ya participaron en el torneo y así. Ya jugué una partida y ya la segunda partida ya no podemos jugar. Creo que porque el otro equipo hizo trampa o algo así, no estoy muy seguro porque creo que no han dado una surreele. Como pueden ver, yo subí un video nuevo de Leofordero, aquí está, que saben, subí este, pero pues este no, ni siquiera tiene vistas, eh, que objetos son, hijos de la chingada, joder, no, 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 no lo quería poner. Entonces, oh, puta, tampoco lo quería poner. Entonces, subí este video, eh, después de dos, de sacrifice episodio de este experto lo quedo. Eh, y nada, pues lo compartí, eh, en, en, en Facebook, en grupos de WhatsApp y de, y también lo puse en mi story. Entonces, eh, un administrador de, que, que, que pues es un amigo mío, ¿no?, que, que jugamos de vez en cuando, eh, me mandó mensaje y me dijo, me mandó mensaje y me dijo, me dijo que vio mi video y que, pues, me gustó como, como, como lo edité, que, que está con madre, sí. Pero, bueno, me dijo que si yo quería ser como un administrador de, de, de aquí, pero mi papel sería, eh, subir, eh, las mejores jugadas del torneo World in Silence, eh, de las partidas. Y, pues, yo le dije, va, 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 me la fleto. Eh, en cambio, me dijo que iba a poner mi, mi, mi canal en la página. Eh, el punto es, eh, mira, bueno, y ya, ya estamos aquí en la página. Eh, pero me encanta el HD. Eh, bueno, mira, aquí, aquí están todas las partidas. Entonces, eh, voy a estar subiendo estas, estas partidas del, del, del torneo. Eh, voy a estar subiendo las mejores jugadas. Entonces, si, si ven que no estoy subiendo el contenido que yo suelo subir, no sé, como, eh, bloqueando, eh, gameplays. Un ejemplo, mi serie de Life's Strings, que mi serie de Life's Strings, pues, eh, tengo algo ahí grabado, pero aún lo resumo. Eh, también quería decirles que mi serie de Castle Crash. Eh, va a ser, eh, va a ser, se va a pausar. Más que nada porque esa serie yo la quería subir con un amigo. En la primera, en la, el primer mapa, eh, no lo subí con él. No recuerdo muy bien la razón de por qué. Pues, empecé a, a, a meter a él. En las otras dos ya apareció. Y me gustaría seguir grabando con mi amigo Eros. Eh, lo que pasa aquí es que él se quedó sin, sin micrófono, sin auriculares, sin micrófono. Entonces, pues, ya no, ya no puede hablar él, o sea, en, en el juego. Entonces, como ya no puede hablar, entonces, no, no, no sería, no sé, no sería, no sería, no sería lo mismo que yo jugara y que yo estuviera hablando y que él no pudiera decirme nada. Entonces, por eso, a mi serie de Castle Crash le voy a dar una pausa hasta que, eh, mi amigo Eros pueda conseguir un micrófono. Eh, y, y eso les quería informar también. Eh, otra cosa es que si, últimamente, sé que he estado bastante docente, pero más que nada es por la preparatoria. Eh, he estado haciendo muchos trabajos de la, de la preparatoria, ya que me atrasé un poco, te voy a decirlo. Por las clases aquí en, en, en casa me, me atrasé porque es más difícil trabajar desde casa. No es lo mismo ir a la preparatoria y que ahí los profesores te digan qué hacer a estar desde aquí y tú tener que aprender todo desde cero, empezar a investigar todo, tener que sacar tus propias conclusiones, tener que sacar todo. Y ya de ti si estás mal, eh, porque, pues, si estás mal, pues, te, te, te jodes y si lo hiciste bien, pues, chingón. Entonces, si me tardaba todo el día, era trabajo de, de, de todo el día estar haciendo la tarea, porque, pues, te digo, tenía que estar investigando. Eh, lo bueno es que ya he regreso a clases, te digo, estoy un poco enfermo, pero no se preocupes. No, 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 no hace ese virus nuevo, no mames, no mames, no mames. Solo fue una, una grepita cagada. Ya he regreso a clases en mi escuela, ya que la que yo voy es de paga, eh, no es pública. Entonces, como ya he regreso a, a, ahí, eh, voy a estar yendo ya los sábados. Eh, creo que eso me va a facilitar a la hora de, de tener que hacer los trabajos, Ya que ahora si los profesores no van a decir Que tengo que hacer Y así que ya no me voy a demorar mucho tiempo en las tareas Y ya voy a tener más tiempo por ustedes Como ven he estado subiendo Videos un poco más seguidos Que fue el de las hijas que nadie vio Y el de Pero entonces Les digo Voy a estar subiendo las jugadas Entonces si no subo Un video De no sé X cosas Y ven que últimamente estoy subiendo Partidas del torneo Pues es más que nada por eso Porque me dijeron y yo Con mucho gusto acepté la verdad Es que Es como de esas veces Que sientes que tu trabajo no vale nada Pero después sientes De que en realidad si que vale Entonces no sé si me doy a entender Me refiero, yo lo aprecio mucho Ya que yo estaba apreciando lo que yo hago O sea el tarro de oscilada Eso es todo lo que quería comentar Espero que les haya gustado el video Antes de salirme Antes de terminarlo Suscríbanse No les cuesta nada Es gratis Aquí está mi Steam Si quieren jugar conmigo Ya saben Nomás agregar Agregar Y ya está Aquí está mi Instagram Por si quieren saber más sobre mi clan Que si bebes Entonces aquí está mi Instagram Y mi canal secundario Que en mi canal secundario Estará subiendo blogs Retos Y contenido de ese estilo Bueno Dicho esto Ya no tengo nada más que decir Más que Adiós Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.